Si no es pa' llorar, si no es pa' reírse después Y de nada sirve trabajar, si no es pa' cantar y crecer Al final solo quedarán los que son de verdad Y de nada sirve trabajar, si no es pa' cantar Y de nada sirve trabajar, si no es pa' cantar Viajando sin maletador, más lo que necesito va Guardado en mi corazón, igual me habla, igual no dice nada Y de nada sirve trabajar, si no es pa' cantar y crecer